Saco logros con mis poderes mentales tengo aquí varias guías de varios juegos para sacar logros ya 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 el primero que tengo es este tú espérate bueno vamos a ver lo primero este bro es un crack para estas cosas que miedo bro saldrán en el xbox en el xbox si yo pongo esto a ver lo voy a iniciar puro temardo hoy eso me le bajo esta madre callate pelotudo a ver ok se viene se viene algo grande se viene algo grande welcome to the kitchen bienvenido a la cocina y luego dijo f2 y luego tools gaming platform aquí están bro son estos a ver vamos a ver ready una si sale en el xbox ojo aquí vamos a verlos todos otro saco logro sin hacer nada watch a esto si le pico a todos bien rápido ah Ok ¿Dónde voy? Creo que voy aquí Saco logros con mis poderes mentales ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y acabé el tutorial de la nada ¿Qué onda? A ver ¡Oh! ¡Uno de oro! ¡Uno de oro mentalmente! Entonces si le pongo aquí Según yo ya Fueron todos Espera Vamos a jugar un ratito Tremendas vistas Tremenda cocina bro Tremendísima cocina El sueño de cualquier cocinero ¡Wow! Quiero explotar la gráfica ¡Quiero explotar la gráfica! Lo podemos jugar ahorita en el Xbox A ver Sí 100 por... ¡2.000 bro! ¡2.000 en 5 minutos! ¡Pfff! 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 ¡Ese! 71 Tocamos los 70... Los 70.000 Hemos tocado los 70.000 Bueno dijo que no era baneable El brother Cero baneable Zero baneable Creo que eso era todo Desde... Siguen saliendo ¡Siguen saliendo! Vamos a ver cuántos Logramos sacar Hoy Llevamos 2.000 A la cuenta 2.000 Este dice 425 en 5 minutos Y luego aquí hay otra Cambiamos esto Dice Dungeons Este ya lo va a quedar A ver Vamos a ello Esto sí Bien rápido Vamos a hacer magia de nuevo ¡Ay! Aquí no es Editar progres ¿Estamos listos? Viene la magia Viene la magia ¡Viene la magia! Aquí no es se gano logros con la mente Solo hay que bailar música para mis oídos música para mis oídos ¿Ya? Fue todo Debería tener más, ¿no? Ok Me sirve